Chequi, 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 Chequi Chequi, 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 Chequi Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con la curva en el... Chequi, 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 Chequi Chequi, Chequi, Chequi Chequi, 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 Chequi Como ves, dame una vueltita otra vez Chequi, Chequi, Chequi Chau.